estamos haciendo este vídeo como vamos a preparar este pianés en crema miren rodajeando y miren esos pipiancitos y qué chiquito cuántos te dio por él 16 por el dólar y estos son de primera creo yo o de segunda y en un tiempo que yo miraba a cortar cortaban de primera que eran chiquitos tan chiquito padriano miren para hacerlos cremos qué proceso lleva primero los rodajeas de ríguele que le echas los ponés en tomate cebolla sal o consomé sal o consomé ya cuando está blandito se le echas la crema ya cuando ya está blandito le echas la crema primero los rodajeas después le echas bueno amigos ya le dimos una receta para que hagan ustedes pipianes en crema no importa el pipian puede ser grande chiquito lo pueden hacer con huevo lo pueden hacer también con huevo si es cierto con huevo rico pues si que opina usted adriana de los pipianes que cuando ella los prepara que salen bien ricos y aquí miren amigos están las papas variadas para que las hagan con serrín y salsa miren estamos viendo si vos le estás alcanzando a los pipiancitos si ya viera como una vez vi como siembran estos son semillas ajá y cuesta no es fácil pero ahí si y un secreto es que eh o sea como te quiero decir voy a cortarlos no tienes que tocar a tu mujer un hombre si un hombre no puede tocar a la mujer el día que voy a eh a cortar los pipianes es un secreto si es un secreto porque si la toca se quema se quema la guía entonces se daña ajá ya no da fruto si se arruinan los pipiancitos y ya no le da bueno ese es un ajá un secreto que me enseñó un señor allá en abuelitos si que me cuando él sembraba y me dijo mira ya está la guía pero o sea ajá si él tocaba esa guía el día que tocó a su esposa ajá la quema a ver que será sabe que será no es solo con los guías de pipián también con la guía de guisquil también pasa lo mismo si con la guía de lorócol es un secreto de los abuelos de los abuelitos no había yo eso si si que todo tiene su uso significado ajá porque hay muchas cosas miren ahí está vas a hacer todo lo vas a hacer si va a ser bastante sobró para mañana también en la noche pero eso se arruina bueno amigos les estoy haciendo este video para compartirles un poco de mi vida actual aquí que es lo que comemos a veces o sea como lo preparamos espero que les guste este video amigos y lo compartan en sus redes sociales comparten a sus amistades para que este canal crezca y llegue a todo el mundo suscríbanse a de todo un poco el zapador del himno gusta vean los videos hasta el final que es muy importante amigos si ustedes miran el video al final y hacen su comentario me dan ánimo de subir más videos y gracias a aquellos que están suscritos a mi canal y gracias a aquellos que me han apoyado verdad ya que ahí en este ahí hacen comentarios personas que ya son youtuberos también que ustedes ahí hacen comentarios vayan a ver su canal y si les gusta el canal de ellos también suscríbanse y apóyennos ya que aquí estamos muchos youtubers unidos las papas es una libra de papa o cuántas libras es una como ya está aquí entre eso y esto una libra y media entre eso y ya está pero como se van a preparar más tarde porque las papas son más delicadas bueno amigo en la descripción de este video les estoy dejando mi número de contacto de whatsapp por cualquier duda que tengan quieran platicar conmigo mensajear ahí está mi número de whatsapp siempre recordándoles que me apoyen verdad que ya esos apoyos son muy importantes para mi y que también se suscriban aquellos que están viendo estos videos y no se suscriben suscríbanse por favor apoyenme denle un me gusta miren los videos hasta el final estamos viendo ahorita estamos viendo como rodaje el pipián para hacerlo en crema en el tomate cuánto es eso de tomate ya bastante y aquí está la crema esta es la crema miren ese es un cuánto cuesta la crema este es un cuarto de crema esta es la serrín para las papas mira esta es la serrín para las papas cuantas también coras son esas hay un tomate ese salido miren unos tomates como son amigos aquí dan tres por la cora de estos tomates que chula de tomate bueno amigos siempre espero su apoyo verdad suscríbanse de todo un poco el salvador aquellos que ven mi video y solo los miran y nos suscriben suscríbanse y apoyen van a lavar las papas bueno amigos ya pusimos ya le echo el tomate ahí está el pipián ya le puso juego ahí está el juego ya puesto ya está el juego ahí miren amigos ahí estamos ya sal voy a poner voy a poner títulos ¿qué? ¿qué pasa? ponele ahí y ve pausa vaya amigos ya está aquí el pipián preparado solo para echarle la crema ahí le van a echar la crema miren miren que delicia espero amigos que les guste este video verdad y se suscriban a de todo un poco el salvador hagan sus comentarios denle un me gusta compártanlo en sus redes sociales como facebook instagram twitter y compártanlo con sus amigos de whatsapp para que se suscriban a de todo un poco el salvador y este canal crezca ya que espero su apoyo ya que este canal se ha hecho para compartir un poco de la vida actual mía y les deseo muchas bendiciones ya está aquí en el salvador está oscureciéndose y para porque va a caer una tormenta va a llover y mientras lo otro estamos preparando pipián en crema quien de ustedes no desea comerse esto pipián en crema quien hace tiempo no come espero que les guste y pues tomen este video y ya preparan ustedes pipián en crema ya les enseñamos el proceso ella primero lo rodajeó lo cocido con agua le echo el consomé le echo tomate y ahora le echo la crema ya que estaba en su punto espero que les guste amigos y recuerden siempre les estoy dejando mi número de contacto de whatsapp aquí en la descripción del video para cualquier consulta que ustedes quieran hacerme ahí estamos les deseo muchas bendiciones y nos volvemos otro día ahí estamos miren tostando la tortillita gracias amigos por su apoyo por sus comentarios y como les digo aquí en este canal de todo un poco salvador hay suscriptores que son youtubers que tienen sus canales también ahí ustedes pueden ver cuando hagan sus comentarios ir a su perfil y ver dos videos que hayan subido ya que hay muchos que me están apoyando y les agradezco mucho que Dios me los bendiga y que crezcan en su canal prospere su canal y también primero Dios prospere mi canal lleguemos a ser por lo menos tengo la esperanza de mil suscriptores para poder monetizar estos videos y pues ganar dinero no paga mucho youtube pero a no ganar nada amigos aunque sea algo que te pagues con eso me conformo bueno eh espérame pipián en crema bueno amigos espero que les guste este video y nos vemos en otro que Dios me los bendiga